¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Os explico... Ya, ya, mirad frente, eh. Tenemos aquí a la abuela. A la abuela que le da a mí. Mirad qué guapa. Está un poco asustada. No pasa nada de eso. Omitir ese, 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 ese. Eso no pasa nada. 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 Nada, no pasa nada. No, ¿verdad? No, no. No te gusta eso para la cara. Pues no te petes a mí nada, eh. Exacto. Today I'm going to maquillar a mi abuela. No sé cómo va a quedar esto, pero voy a intentar dejarlo a guapa. No, es lo mío. No, no, no. Bueno, bueno, a ver, los milagros, los milagritos. No existe en él. No, no. Entonces tengo aquí las cosas que ahora mismo no se ven, pero tengo aquí de todo. Bueno, más o menos. Y pues voy a ponerle básicamente lo que me pongo yo, solo que yo me pongo rímel y ya le voy a poner muchas más cosas. Que es lo que uso yo para ocasiones especiales. Pero como es una ocasión especial porque la voy a maquillar yo, pues la voy a poner. Che, 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 che. Lo siento, pero tengo que interrumpir este maravilloso vídeo porque tengo una notición. Y es que ya tenemos nuevo libro de la colección de El Mundo de Claves. Mirad, por favor, admirad qué bonito. O sea, es precioso. Y es que cada vez que sale uno nuevo ya que suele más bonito. Pero bueno, os explico un poco de qué va esto. Resulta que nos hemos tirado que ir a Egipto porque mi amiga Hortensia nos ha traído una familia egipcia. Que es exactamente igual que la nuestra. O sea, escúchame. Hay una versión egipcia, una llana de versión egipcia, mi madre, todo incluso. Una de Harry. Vamos, que la molía en Egipto como siempre, porque siempre la haríamos. Así que ya sabéis, ya podéis reservarlo a partir del 8 de julio. Lo podéis encontrar en todas las librerías, en Amazon, incluso en mi tienda online. Que ya sabéis que lo recibiréis firmado y dedicado. Espero que os guste y que lo disfrutéis muchísimo y que os lo haréis, claro. Y ahora os tengo que decir una cosa muy importante. Por fin, después de casi año y medio, vamos a proceder a hacer una firma de libros. Sí, gente, la firma será en Madrid en Casa del Libro de Gran Vía el sábado 10 de julio a las 2. Obviamente vamos a respetar todas las normas de seguridad y estará todo preparado respecto al COVID. O sea que no problema, no pasa nada. Y ahora básicamente os voy a decir qué tenéis que hacer para participar. Tenéis que mandar un email a esta dirección que os dejo aquí abajo. Y luego Casa del Libro os responderá y os dirá pues un número de ticket, una hora aproximada a la que podéis asistir. Así hasta completar ya pues el áfuro. A la firma podréis asistir con cualquiera de mis últimos 3 libros. Superdío Faraónico, El caso de la Feria Encantada o El caso del Fantasma del Campamento. Así que os espero en Madrid, yo no soy vosotros. Pero yo te digo que ya estoy nerviosa. Lo primero que voy a usar es esto, ¿vale? Que son unas goticas bonicas, no de esas bonicas, esto pues deja la piel ahí suavecita y brillante como una bombilla. Así que vamos a hacer que la Yaya... La Yaya brille. Va a ser la Yaya luminosa. Esto, ¿vale? Es un primer. Que se agita antes de utilizar. ¿Qué? Que se agita antes de utilizar. Agobado mal, espérate porque esto ya se ha llenado. ¿Desde cuándo se agita esto? Desde toda la vida. Uy, se me va cansar el alma. Perfecto. No te equivocas, ¿eh? Hazmelo bien. Tres horas más tarde. Es que no sé si llenó o no. ¿Ah? A ver si va a aparecer la Yaya Peppa Pig. ¿A dónde pases? Mírame, abueli. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ya lo veo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Peppa Pig. Que te estés quieta. Te voy a entrar bien. Ay, con suavidad, cariño, con suavidad. Es que mire la piel muy arrugada. Qué fuerte lo que te ha dicho, mamá. Qué fuerte. Con todo el cariño. Qué feo eso. Que no te arrugues la boca, que si no lo puedo. Hace como los niños pequeños cuando los maquillan, que arrugan la boca. Hace lo mismo. Hace lo mismo, mira, la taza tensa. Y parece una taza de frisa. No puedes maquillar a tu madre. Ya lo hizo, ya lo hizo. Es más interesante maquillar a ti. Oh, no. A ver si te realizamos el putis. Muy bien. Esto te va a comer. Ya tenemos a la abuela brillante. Pero no le eches más. Eso ya está bien, ¿eh? No, 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 se me queda la mano. Digo, que ya, ya, más brillo ya no puede ser. Madre mía. Si no, para el anuncio de fresiones del año que viene. Pero sigamos. ¿Ah? Hasta así, hasta así. No sé, no hace nada. Ya llegó. No. A baby cream, porque yo no tengo base. Esto es una cosa parecida, pero más light. Estoy sufriendo. O sea, ya, ya, ni que te fuera a dejar aquí como un cuadro. O la cara. Que te mueves mucho. Esto sale, esto sale. ¿Te refieres a la mancha? No, a la cara que me estoy dejando. La cara, claro que sale. Las manchas que te acabas de hacer, no lo sé. Es que se mueve mucho. No veo. Ya, ya, para de reírte. Ay, con suavidad, cariño. Muy bien. Lo de suavidad. ¿Qué? No puedo hacer para acá. ¿Pero que no hagas así? No podías maquillar a tu madre. Otra vez. Ahora te tocaré. Lo siento. El próximo será el papa. Aunque ese sí que se va a negar. Ay, yo sí que no había reído. Blanca en una bombilla, vamos. Ay, divina. Mira la cámara, ya, ya. Mira la cámara. Faltan las ojeras. Hombre. Es que se está saliendo esto. No te muevas, porque ya has visto lo que pasa si te mueves. Abre el ojo. Mira para arriba. Ay. Qué miedo. Ahí estamos. ¿Tienes una cara de amargura ahora mismo? Ah. Sí. Sí, sí, sí. Te pareces a mí por las mañanas. Sí. Abre el ojo. Mira para arriba. Muy bien. Te va aprendiendo. Qué vagina. Qué buena. Que no me gustaría sacarle un ojo a la abuela. Hombre, estaría bien que siguiera conservando los dos. Igual a tus tíos que la devolvamos con un solo ojo no les hace gracia. No, ¿verdad? Puede ser que no. Guapísima. Next. Pues son ricas. A ver qué tenemos. Aquí tenemos más paletas de sombras. A lo mejor se vea la mamá por ahí. Lo siento, mamá. Y la cosa esta... Ay, 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 que se mezclan las brochas. Voy a coger estos dos. No sé muy bien para qué sirven, pero me da igual. Oh, no. Qué guapa. Mi momo está odiando. A ver, te voy a poner este, este y este. Ay, 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 ¿qué estás haciendo? Yo? Nada. Mírame. Look up me. Ella levanta las cejas y cierra el ojo. Ahí. El concepto de menos es más que lo de tú no... Cuidado que tú estás... Estás echando encima de las sombras. Me levanta. No pasa nada. Abrir el ojo. No, cierra el ojo. Oh, no. Te hagas para arriba. Esto... Esto no termina bien. Voy a encerrar. O sea, voy a soplar, ¿vale? ¿Y ella? Eso es muy profesional, lo de soplar al ojo. Próximo color. Ah, no, no, próximo no. Para el otro ojo. ¿Dónde vas? ¿Te ha quedado con tu color? No. Ah. La castilla, sí. ¿Qué pasa? Es que no se puede coger peor el pincel. No se puede. Es que no lo veo. Ya, ya. Deja para arriba. Mírame. Hola. Ahí toda esa eductora. Hola. Llega al ojo. Que conste que yo en realidad es cuando quiero que me maquillo bien, ¿eh? ¿Estás insinuando que hoy no quieres o cómo va el tema? Exacto. Es que la abuela tiene unos párpados muy especialitos. ¿Qué? Están haciendo de mí. Qué poca destreza tienes con el pincel. Es que a otras personas no sé hacérselo a mí, sí, pero... Es que no me puedo mirar yo. No, no, si mal no vas. Si mal no vas todavía. Ah, sudaría. ¿Se han quedado mucho? Sí. Madre mía. Estás disfrutando, ¿eh? Demasiado. Es que, es que, es que mueve mucho el ojo. Por eso no me está saliendo bien, ya, ya. Es que está vivo. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. A ver, mira, cámara. Así, sonrisa natural, mamá. Muy bien. Nada forzada, ¿eh? Nada forzada. Esto es un momento de tensión. Hola, reloj. Hola. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal? Vale, Carmen. No sabemos qué está haciendo Claret, pero bueno. Bueno, tampoco va mal. Ahí estamos. Por un momento puede parecer que Chloe sabe lo que hace, pero no. Para nada. Deja para arriba, abueli. Ahí está, Chloe, sujetando suavemente el párpado. ¡Oh, no! ¿Quieres una brocha de difuminar? Hacemos algo con esta cara, ¿qué hacemos? Sí, es que no se le ve. No se le ve. Si le da igual lo que haga, así no se le va a ver, ¿no? Pero puede sujetar con suavidad animal. Pero podemos hacer eso. Uy, ¿cómo se hace eso? Pues siendo menos bruta, simplemente. Eso, eso. Es que se te va el párpado para atrás. ¿Ah? ¡Qué miedo! Concentración máxima. Es que es muy complicado. Ya siento por qué no te voy a hacer. Es que te maquilles a una de 84 años. Pero chica, tú quítate años. En la tele hay que quitarse años. ¡No! ¿Tú te crees que la gente está teniendo la misma la que dicen? No, tú siempre hay que quitarse años. ¡No! No sabes la excepción de ella. Pero tú estás muy buena como para tener 84 años. Muy buena de comer. Bueno, prosigamos. Ahora vamos a poner un poco de luminosidad with this, ¿vale? Lo observáis. Hacemos así. Cejas para arriba. Cejas. Ay, finalmente, cariño, finalmente. Estamos en confianza. No pasa nada. Otro ojo. Ya vamos aprendiendo lo que es cada parte del cuerpo. Y allí... Mira. Ya la voy a encoger arriba o de la... Bueno, ni tan mal, ¿eh? A ver, Yaya, míranos. Cierra los ojos. Bueno, no está mal, ¿eh? La cunica de los ojos. Eso no es la cunica, ¿no? Eso es el lagrimal. Eso mismo. Lo que yo he dicho, no me corregas. Luego te tendremos que llevar a cenar o algo. Pero eso sí te cambia la camiseta. A ver el ojo. Qué bonica. Que sí que soy la cita. Vamos a proseguir with the rimels. Aún no ha acabado. ¿What? Ay, ay, ay. Ay, no, no, por esto, que es lo de las cejas. ¿Me reconocer ni yo? Cuando vuelvas a casa, las vecinas no te van a reconocer. ¿Y yo volviera así a casa? ¿Y no está donde viene? Por si no se ven en las cejitas. ¿Quién no tiene casilla? No, sí que tengo chiste con las cajas gordas. Pero con mi poco pelo. Muy feo. Porque de pequeña se las cortó con tijeras. Muy normal, ya ya. Sí, sí, sí. Me hice tres tres pilones. Rimels. Esto es un momento complicado. A ver si cuando me vea yo corriendo. Ya no me encontráis. Vale, intenta no salirme. Sí. Vamos a ser delicados. Vamos a ser delicados. Es un momento de concentración máxima. A ver. Bien. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ya acabo con mucho rimel. ¿Qué? ¿Pero le vas a poner las ocho capas de rimel que tú te pones? ¡No! Que no son ocho, son treinta. ¿Qué? Uy. A ver. A ver. ¡Qué guapísima! ¿Has visto? Eh. Siguiente ojo. A ver, porque esto es el complicado. ¿Pss? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el otro lado. Te me ha quedado un poco peor. Oye, pero vas muy guapa. Vas más guapa que siempre. ¡Bien! Claro. Te vas a tener que llevar aquí a la Claudeta Valencia para que te maquille todos los días. ¡Ay! Yo encantada, eh. Ya, ya, no me cierres el ojo con el cara. No. ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que me ha manchado! ¡Ya, ya, para! Mamá, ¿tú te ponías rimel cuando eras joven? Poco. Poco, ¿verdad? Eso significa... O sea, no. In the life. Me ha manchado ahí abajo. No pasa nada, no. No, 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 tenemos solución, gente. Mira, para arriba. Arriba, ya, ya, arriba. ¿Arriba? Ha arreglado. A ver, ya, ya. Estás guapa, estás guapa. Vamos a proceder a de... Blu. ¿What? De colorete. De blu. Para los noes piquenines. Vamos a coger el rojo ese que hay ahí. Y vamos a ponérselo a la huella. Madre mía, yo veo mucho rojo ahí. Que no. Pero podemos dejar de soplar las cosas. ¿Aún no me mira el yorece? Ya se ha hecho conmigo. A ver, a ver, la Yaya es de colorete, ¿eh? A ver, míranos. ¿La yorece una? Sí, por favor, porque es que parece. Que no cuestione mi trabajo, Yaya. Abre los ojos. Y mira para arriba. Seguro que tus ojos tienes. Pues si no me lo prende, ¿no? Este queda un poco más. Este no está bien. A ver. Míranos. Mira los followers. Es que, es que se le has puesto mucho ahí difumínaselo. Es que no sé cómo hacerlo, porque ya lo he hecho y no... Me da cosas arrancar de la cara. ¿What? ¡Carima! ¡Qué bruta que es! Es que se lo has puesto en la ojera. ¿Dónde ibas tú a poner el colorete? Es que el bruto es muy grande. Pero ¿por qué coges esa? Yo no sé, pero es muy guapa. Me da guapa. Eh, pero sigamos with the colores. No, 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 with the, with the, with the, with the, with the morros, with the morros. ¿Los morros también? Ya, ya. Tenemos tinte. ¿Cómo tinte? Es que, claro. Es una tinte para los morros. Y tenemos pintarabios rosita. Elige. Un poquito de tinte, que queda más natural, ¿no? Yo ya no elijo nada. Es que no veo yo a la Yaya con ese brilli-brille los morros. No lo veo. Pero si no brilla. Pero si tiene purpurina. Pero que no brilla. Mamá, no inventes. Tiene una boquita muy pequeña. Ay, qué graciosa. Ya, así. Ya se me han manchado los dientes. Ya se me han manchado. Se me suena el morro. Hasta así. ¿Qué pinta risa? Hasta así. ¿Está así como se hace? No. ¿No? Así. ¿Cómo es? ¿Cómo, mamá? ¿Cómo es? Ahora es cuando la has cagado. Ahora sí. Mira, la has arreglao. La has arreglao. Sí, la has arreglao. A ver, Yaya, mírame. Está bien. Estás guapa. Estás guapa. Ya, ya. Estás topibón. Ay, ya lo disco a ligar. A ver, a ver. Vamos a hacerte un primer plano. Estás guapa. Ahora haz así. ¿Ves? Estás topibón. Estás guapísima. Pero no pongas cara loca, por favor. Callita de párpados hacia abajo. Muy bien. Ahora hacia arriba. Ahora mirando hacia el lateral. Estás guapa. O sea, hay que reconocer. Ya puedes quitar la manita que se te va a cansar el brazo. Hay que reconocer que tu nieta te ha dejado guapa. A ver, te ha dejado guapa. O sea, no se puede negar. Estás guapa. ¿Vale? Te buscamos un espejo y te ves. Sí. ¿Sí? Venga. Mírate. Pero cógelo, Tony. Cógelo. Nosotros no vemos nada, ¿eh? No. Uy. Uy, chica. Pero chica. ¿Qué tal? Este no es mi Juan. Que me lo han cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Muy bien. ¿Te ha dejado guapa? La Clodest. La Clodest. ¿Te ha dejado? ¿Te ha dejado guapa? ¿Te ha dejado estupenda? Me quitará años de última. Bueno, eso ya. Eso ya, Lourdes. Esa quién es, Juan. Bueno, te ves bien. Te ves guapa. Te ves pibón. ¿Sí? Me veo bien. Me veo bien. No. Yo veo así. Con este aspecto me voy a dejar ir así. ¿Eh? Estás guapa, ¿eh? Venga, puntuación. Ya está quedado flipando. Puntuación del 1 al 10. Para la Clodest como maquilladora. ¿Qué puntuación le das? Un 10. Un 10. Bueno, pero te ha manchado el jersey. Eso no está a punto. No, que se ve ya cuando se ha movido. Eso no está a punto. No sale en la foto, ¿no? Es que ya no salía en la foto. Tú sales, pero tú con la manita sí. Como que eres muy profunda y muy sentida. Exacto. Y ya está, solucionado. Bueno, te dejarás maquillar otro día por tu nieta, viendo el resultado. Creo que salió de calle. Sí. Me la deja bien. Me la deja bien. Estás guapa, ¿no? ¿Eh? ¿La contratamos a maquilladora? ¿Sí? ¿Aprobado? Ahí estoy disponible. Bueno, pues nos vamos a ir. Sí, que he quedado. Que tengo que irme a la piscina. Tengo que irme a la piscina como si fuera una obligación, ¿sabes? Voy a hacer un esfuerzo y me voy a ir a la piscina, ¿vale? Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, estoy disponible a 24 horas diarias. Menos cuando estoy durmiendo, leyendo ahí. No me molestéis. O la piscina. También, también, también. Es verdad, tenéis que hacer listas. Bueno, ya eso, que os gustan mis servicios, contratadme majos. Un besico for you. Besitos, ya, ya, besitos. Tira besitos. No, pero a mí no. Pero a tu nieta no. Ay, espera, espera. Ahí estamos, muy bien. Ale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!